El día de hoy estamos recibiendo a dos colegas del servicio agrícola ganadero. Ellos vienen por la semana a hacer una auditoría del sistema sanitario paraguayo. En ese contexto, ellos van a verificar, digamos, el funcionamiento de algunas unidades zonales del SENAGSA. Desde el punto de vista sanitario, evidentemente, también van a verificar la propuesta paraguayo respecto a la certificación de los animales cuyas carnes van a ser destinadas a ese país. Y también van a verificar el funcionamiento, los controles oficiales sanitarios que se hacen a nivel de las plantas frigoríficas. Yo creo, honestamente, que dentro de los próximos 30 días posteriores a la finalización de esta auditoría, nosotros estaríamos teniendo el informe final del servicio agrícola ganadero. Y hemos estado exportando 3 o 4 años de seguido, ¿verdad? Hasta que vino el brote de fieracostosa en la que se suspendieron las exportaciones. Esperemos en esta oportunidad que se recupere esa magnífica oportunidad que se nos presenta de vuelta. Personalmente, yo considero que el mercado chileno es el mercado para la carne paraguayo. Por varias razones. Nosotros somos muy competitivos en el mercado chileno. Esa competitiva nuestra pasa incluso por la gran aceptación que tiene la carne de parte del consumidor de ese país. Y segundo, y por último, es un país que importa volumen y tiene buen precio. Chile lleva, normalmente importa, 22 cortes. Prácticamente todo el animal, que es una de las ventajas que tenemos nosotros con respecto a ese mercado. Y a nuestro principal exportador es Rusia. Luego está Brasil, Israel. Son los principales. Entre Brasil y Rusia llevan aproximadamente el 90% de las carnes que están siendo exportadas actualmente. Tocamos madera que la lactosa nunca más vuelve a aparecer en nuestro país. Pasamos 10 meses ya sin ningún evento sanitario. Hay un programa de vacunación que se hizo en el pasado. Estamos a las puertas del inicio del nuevo periodo de vacunación, que va a ser en noviembre. Hay un cambio radical en todo el proceso. Hoy día toda la vacunación en sí, el proceso, el operativo de la vacunación está delegado al sector privado. Senasa va a ser fiscalizador, auditor en todos los casos. Y ese sistema de fiscalización va a incluir, digamos, dos aspectos importantes, que también es de señalar la inspección in situ en el momento de la vacunación y una verificación laboratorial sobre la cobertura inmunitaria de los animales en un tiempo prudencial post vacunación.